Esa mujer cuando baila Se parece una culebra Ay, sí, como una culebra Ay, sí, como una culebra Cuando baila se menea como una mecedora Ay, sí, una mecedora Ay, sí, una mecedora Ella mueve la cintura con este ritmo violento Ay, sí, el ritmo violento Ay, sí, el ritmo violento Pero pocos los que bailan son tan pocos y muy lentos Ay, sí, lo pocos y muy lentos Ay, sí, lo pocos y muy lentos ¿Están cansados? No ¿Están cansados? No Que sí, están cansados No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Qu servicio! ¡Banda! ¡Zalanda! ¡Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan las puestas! Y de muerte, y de muerte, y de muerte su alegría compalmada Que se muevan, que se muevan, que se muevan, que se muevan los muchachos Y de muerte, y de muerte, y de muerte su alegría compalmada Somos latinos, somos latinos, somos latinos, somos latinos ¡Epa! ¡Rapos! ¡Gracias, gracias! ¡Qué rico estar con ustedes! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su aplauso y por invitarnos a compartir este momento!